Bye 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 Con otro amor y usas tus mañas sin sospechar Que en esta era del Sputnik puedo cambiarte por algo más chico Sé que me engañas con otro amor y usas tus mañas sin sospechar Que en esta era del Sputnik puedo cambiarte por algo más chico Bye 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 mi amor es mejor decirte adiós Pues la duda entre los dos nos hace vivir infelices Nos hace vivir infelices